En Grupo Avali, nuestras entidades, nos comprometemos con el desarrollo económico, social y ambiental para contribuir al progreso sostenible de los países en los que llevamos a cabo nuestras operaciones, garantizando el bienestar de nuestros más de 111.000 colaboradores, el futuro de las nuevas generaciones y la rentabilidad de nuestro negocio. Para lograr un correcto desarrollo de la sostenibilidad, damos prioridad a los grupos de interés con los cuales tenemos una estrecha relación en nuestro día a día. Y definimos cinco pilares estratégicos. Grupo Avali cuenta con una estructura de gobierno transparente, direccionada por políticas y procedimientos que garantizan altos estándares éticos y posibilitan un avance cada día más sustentable. Nuestro desempeño económico es fundamental para garantizar la sostenibilidad del negocio y sus operaciones. Retribuir valor a nuestros clientes e inversionistas. Y contribuir al bienestar de todos nuestros grupos de interés basados en una adecuada gestión de nuestras filiales. Y en un continuo propósito de innovación y transformación digital. Continuamente buscamos eficiencias corporativas para asegurar la rentabilidad del negocio con esfuerzos que, bajo una coordinación centralizada, generen mayor valor e impacto. Se aprovechen sinergias, capitalicen mejores prácticas y se logren economías de escala. En Mercadeo Social, implementamos iniciativas para promover la economía naranja. La cultura y el entretenimiento. El uso responsable de los desechos a través de mecanismos innovadores de reciclaje y la movilidad en medios de transporte más amigables con el medio ambiente. Potencializamos nuestro talento humano en un ambiente de confianza, respeto, igualdad, trabajo en equipo y estabilidad laboral. Asimismo, trabajamos para despertar el orgullo y sentido de pertenencia de todos los colaboradores de Grupo Aval y nuestras entidades. Dedicamos largas horas de trabajo a iniciativas filantrópicas. A través de nuestras entidades donamos a uno de los proyectos de salud e investigación más importantes de Colombia y la región. El CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación contra el Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que empezará a operar en los próximos tres años. En el CETIC, se trabajará con los más altos estándares globales de calidad, tecnología y sostenibilidad, condiciones que sólo un edificio inteligente y un hospital digital pueden ofrecer. Por medio de la Corporación Microcrédito Aval, impulsamos el crecimiento de los microempresarios sin oportunidades de acceso a servicios financieros, que generalmente se ven obligados a recurrir al gota a gota. Las principales beneficiarias son mujeres cabeza de hogar que, para llevar a cabo sus emprendimientos, acuden a la Corporación para obtener créditos de bajo monto en condiciones muy favorables. Cada una de nuestras entidades cuenta también con una estrategia de sostenibilidad propia, enfocada en el entorno, la sociedad y el medio ambiente. Estas son algunas de las iniciativas en ese sentido. El Banco de Bogotá se ha convertido en la primera institución del sector financiero que cuenta con un Plan Integral de Movilidad Sostenible para sus colaboradores, aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Adicionalmente, invierte en programas para contribuir a la descontaminación del río Bogotá y la reforestación del Amazonas. Por cada hectárea intervenida en proyectos de infraestructura de transporte y distribución de gas, Corfi Colombiana ha compensado 1.8 hectáreas en ecosistemas naturales y seminaturales. Con su apoyo, 3.72 millones de hogares han dejado de usar leña porque ahora cuentan con gas natural, evitando la tala de 56.2 millones de árboles. Además, por el proyecto de siembra de caucho, recibió certificados de reducción de emisiones por capturar 321.236 toneladas de CO2. Banco Avevillas ha establecido una alianza con la Fundación Sanar para recolectar tapas plásticas y apoyar los programas de detección temprana y tratamientos de cáncer infantil. Avevillas es la empresa que mayor cantidad de tapas logró recolectar en los últimos dos años. Banco de Occidente y Banco Popular cuentan con oficinas que utilizan la energía solar para alimentar los equipos de cómputo, cajeros automáticos y luminarias. La meta es que cada vez más oficinas de los bancos Aval funcionen con ese recurso energético. Por su parte, Banco de Occidente logró el décimo puesto en Great Place to Work en la categoría de empresas de más de 500 colaboradores y se posiciona como el mejor banco para trabajar en Colombia. Porvenir es líder en iniciativas que fomentan la cultura de ahorro como un mecanismo de inclusión y transformación social, esencial para una vejez digna. Bajo el programa La Academia del Ahorro Porvenir, participan talleres y voluntariados en diferentes regiones del país educando a niños y jóvenes en esta materia. BAC Credomatic, comprometido con el desarrollo integral de sus trabajadores, creó un programa que consiste en mejorar las condiciones de vida de aquellos colaboradores y sus familias que se encuentran en dificultades económicas, en grave situación de endeudamiento o cuentan con un familiar en condición de discapacidad. A través de todos estos grandes esfuerzos, estamos logrando que el futuro de millones de personas en Colombia y Centroamérica sea más prometedor. Con un desempeño económico sobresaliente y un enorme talento humano, guiados por la transparencia y la responsabilidad social y ambiental, en Grupo Aval continuamos contribuyendo en la construcción de ese futuro sostenible. Porque entendemos que, al trabajar juntos, avanzamos juntos.